¿Por qué vas a México? Al preparo de México, ¿por qué? Va para mí, yo también ¿Por qué yo me voy contigo? ¿Por qué no me voy contigo? ¿Qué encuentres un horizonte? ¿Qué encuentres un horizonte? Desbordado de miligros y hombres Y en el camino, mil restos Que yo te haré sobre el viento Que yo te haré sobre el viento Y regresar a mi tierra Volaré con la mexicana Para traer de mi pueblo Los sueños de mi montaña Los sueños de mi montaña Pero ese día que llega Quiere cruzar ese puente Donde muchos contó Han encontrado la muerte Han encontrado la muerte Servirte a nuestro Y que camines Corriste abajo del río Y encontrarás mis pisadas Que yo siempre he tenido Que yo siempre he tenido Siento la mano de Dios Acariciando mi imperio Y grabando en su danza Sonido sobre mi cuerpo Solito sobre mi cuerpo Y repensada mi tierra Volaré con la mexicana Para traer de mi pueblo Los sueños de mi montaña Los sueños de mi montaña Pero ese día que llega Quiere cruzar ese puente Donde muchos contó Han encontrado la muerte Han encontrado la muerte Han encontrado la muerte Donde los sueños de mi montaña Que yo siempre he tenido Que yo siempre he tenido Que yo siempre he tenido En tu corazón En tu corazón dirás mis ojos Para trasmar los paisajes Y ser mi sombra tan feo Ahora te vas a venir 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 Ahora te vas a ver Ahora te vas a venir Ahora te vas a venir ¡Gracias!